Buen día, gusto en saludarte. Hoy comparto contigo ¿Para qué sirven las hojas de limón? Comenzamos. ¿Para qué sirven las hojas de limón? Las hojas de limón tienen diferentes utilidades. Sirven para prevenir enfermedades como la gripa, tos, dolores de cabeza y menstruales. También te ayuda a conciliar el sueño, combate la ansiedad, el estrés y el nerviosismo. Es muy usado para darle un buen sabor a los platillos, para realizar infunciones y batidos. Veamos los beneficios de las hojas de limón. Entre los beneficios que tienen las hojas de limón, las más resaltantes, es su capacidad de reforzar el sistema inmune. Sin embargo, también son buenas para aliviar los dolores estomacales, mejorar la digestión de los alimentos que tú consumes. Te ayudan a expulsar los gases, disminuyen los niveles altos de colesterol y mejoran el funcionamiento del sistema cardiovascular. Refuerza el sistema inmune. Como te he mencionado, las hojas de limón son ideales para reforzar el sistema inmune. Esto se debe a que están cargadas de grandes cantidades de vitamina C, lo que favorece a la producción de glóbulos blancos, que son los encargados de la defensa del organismo, y así evitar que padezca de enfermedades crónicas y virales. A poco dime si no es un gran beneficio. Y realmente, las hojas de limón, para muchas personas es algo insignificante, pero ya vimos que tienen un arsenal de beneficios. Vamos a continuar. Las propiedades de las hojas de limón. Las hojas de limón cuentan con un sinfín de propiedades medicinales, siendo unas grandes aliadas para mejorar tu salud. Tienen propiedades antioxidantes, digestivas, depurativas, diuréticas, antibacteriales, antiinflamatorias y antibióticas. ¿Qué te parece? Genial, ¿verdad? Propiedad antioxidante. La propiedad antioxidante con la que cuentan las hojas de limón es muy importante para mantener la buena salud del organismo y, sobre todo, de la piel, por su capacidad para combatir los radicales libres. Evita la degeneración prematura de las células y favorece a la producción de nuevas células. Y esto se resume en que te ayuda a prevenir la formación de nuevas arrugas, manteniendo tu piel cada día más joven, bella, hermosa, saludable y terza. Ahora, ¿cómo consumir las hojas de limón? Si estás considerando incluir en tu dieta diaria las hojas de limón, tú puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes preparar infunciones calientes y frías, incluirlas en tus platillos favoritos. En esta forma de especia, realizar jugos o batidos con otros ingredientes naturales. De cualquier forma tendrás los mismos beneficios. Así, brevemente te hablaré sobre la infunción con hojas de limón. Para preparar la infunción con hojas de limón, solo debes tener 5 o 6 hojas de limón. Es importante que sean frescas. Y medio litro de agua. Pon a calentar el agua. Y cuando éste alcance su punto de ebullición, entonces vienes y le agregas las hojas. Y lo dejas a fuego medio durante 5 minutos. Consume esta infunción en ayunas y después de cada comida. Puedes tomarla fría o caliente. Si gustas, puedes agregarle miel a tu gusto. El día de hoy vamos a saludar a Carlos Rubio Casanova, Emanuel 171 y Lorena Lantí. Gracias por estar suscritos al canal de su amiga Diana Cifuentes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra comunidad. ¿Tú qué me escuchas? Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Y en el siguiente video te estaré enviando saludos. Que tengas un excelente día.